bienvenidos al canal ciclismo del mundo recién un cordial saludo mis queridos amigos cuando se cumplió la segunda etapa de la vuelta a españa con triunfo para el belga jasper filsens del alpecin fénix quien ganó al sprint la segunda fracción sobre una distancia de 166 kilómetros que se disputó entre caldero vega y burgos primos rogui del jumbo visma continúa vestido de rojo juan sebastián molano del emiréis fue el gran protagonista por colombia a ser parte del embalaje final en la lucha por la victoria de etapa entrando en la cuarta plaza el campeonato del ineos miguel ángel lópez del movistar entraron en el lote principal con el mismo tiempo del líder rogui los resultados de la segunda etapa jasper filsing del alpecin 3 horas 58 minutos 56 segundos segundo lugar para feo yacocos en del de okévin con el mismo tiempo tercero para michael matthews del bain chanx con el mismo tiempo cuarto para juan sebastián molano y le miréis con el mismo tiempo los colombianos puesto 25 para me quedan sin lópez 29 para egan bernal con el mismo tiempo del vencedor sergio luis anao es 118 del kubeka a 38 segundos y 160 para diario andrés camargo de lo que chunipo a 235 la clasificación general continúa comandada por el esloveno primo rogui del jumbo con un tiempo de 4 horas 7 minutos 29 segundos segundo lugar para ales alamburo de la astana a 4 segundos tercero para michael matthews del bain chanx a 10 segundos los colombianos puesto 16 para miguel lópez del movistar a 21 segundos egan bernal del ineos es 31 a 27 segundos 53 para juan sebastián molano y le miréis a 48 segundos 71 para serlo luis anao del kubeka a 1 07 y puesto 155 para diego camargo de lo que chunipo a 3 minutos y 11 segundos la vuelta españa continúa este lunes con la disputa de la tercera etapa de 202.8 kilómetros con salida en santo domingo de silos y llegada en alto de picón blanco con premio de montaña de primera categoría una subida de 9 kilómetros con rampa hasta el 19% la primera llegada en alto de la presente edición de la vuelta españa donde se han coronado figuras como michael landa miguel ángel lópez e iván ramiro sosa en las pasadas vueltas a burgos el primer sector plano ideal para la conformación de la fuga y al final los aspirantes al título por la disputa de la etapa y marcar las primeras diferencias los favoritos para esta tercera etapa pedimos roble vestido de rojo querrá seguir aumentando diferencia con una subida que le favorece por su explosividad y su punta de velocidad que tiene en las llegadas en alto miguel ángel lópez superman del movistar ya sabe y conoce este terreno y ganador de una etapa en la vuelta a burgos por parte de lineos egan bernal y vichar carapaz son los hombres llamados a mover la carrera el vencedor de este día será primo rogui continuará vestido de rojo y se piensará al ganar la tercera etapa de esta vuelta a españa ya saben mis queridos amigos si te gustan estos vídeos dale compartir no olvides suscribirse en mi canal ciclismo por el mundo recuerden con jerónimos nacidos para ganar en el lago la praera de natalia muñoz con inscripciones abiertas para niños desde los tres años no dejen pasar esta magnífica oportunidad para iniciar ese proceso de formación en este ciclismo moderno a tempranada bendiciones a todos y los esperamos